La leyenda es el relato de un acontecimiento histórico en el que participan personajes históricos y edades contemporáneos, que son elevados a la categoría de héroes por las hazañas realizadas. Cuando esa historia comienza a ser manejada por el pueblo, poco a poco se transforma en literatura oral. En los acontecimientos reales pasan a tener características maravillosas, importantes y reales.